¿Qué más puedo darte si ya te lo di todo? ¿Qué más puedo pedirte si me lo diste todo? ¿Qué más podría decirte si no quedan palabras? Te he dicho tantas cosas que no hay abracadabra Te lo he dado todo, me lo has dado todo Todo está entregado, nada está olvidado Me pides cada día que te diga algún te quiero Te digo no hace falta, tú lo sabes, soy sincero Para amar no hacen falta, ni siquiera unas palabras Con ellos ya me sobran, hay amores que no hablan Te lo he dado todo, me lo has dado todo Todo está entregado, nada está olvidado Te lo he dado todo, me lo has dado todo Todo está entregado, nada está olvidado Lo he dado todo, me lo has dado todo Te lo he dado todo, me lo has dado todo Te lo he dado todo, me lo has dado todo